Este aviso indica que la obra de pavimentación de la vía hacia el ecoparque inició en el mes de octubre, sin embargo, las obras realmente iniciaron hace una semana. ¿A qué se debe este retraso? Trasladamos la pregunta al profesional encargado. Por motivos ya que la gobernación no había terminado ni había iniciado desembolsos, no se había iniciado, ¿cierto? La contrapartida que da el municipio para las labores básicamente es en maquinaria, reparaciones de algunas cosas, entonces es un presupuesto menos que el que da la gobernación. La gobernación prácticamente aporta todo lo que es material, entonces por eso no hemos podido iniciar. Estamos a la espera, ya la gobernación ya giró, ya damos inicio, ya se montó pedido de materiales, incluso ya arrancamos con excavaciones y limpieza. Según el profesional, el aviso corresponde a la fecha en la que se firmó el convenio entre la gobernación de Antioquia y la administración municipal. Esta obra tendrá una duración aproximada de seis meses y su inversión será de 1.500 millones de pesos. Bueno, creemos que ya podemos iniciar con afirmado la próxima semana para ya posteriormente empezar a hacer lo que son formaletas y todo para vaciar. Vamos a empezar desde la parte del ecoparque hacia afuera. Por otra parte, existe otra obra que fue aprobada por el Consejo Municipal y a la que aún no se le ha dado inicio. Se trata de la cubierta del Coliseo Pedro Antonio Restrepo Escobar. La parte del municipio ya tenemos todo listo. Es un presupuesto que ya está aprobado para el empréstito, ya se mandó toda la documentación a la IDEA, que es el que nos va a realizar el préstamo, pero estamos pendientes simplemente de una firma por el Ministerio de Hacienda, que ya es el que aprueba definitivamente el desembolso del municipio. Se está tratando de agilizar más el trámite para que en el transcurso de lo que es el mes de marzo podamos estar finiquitando e iniciando las labores. Se espera que iniciadas las obras, los trabajos duren cerca de tres meses. En este proyecto serán invertidos aproximadamente 103 millones de pesos.